¡Hola amigos de Techcetera! Hoy estoy con Andrés Moreno. Lo hemos visto en varias propagandas de Open English, pero esta vez él nos va a hablar de otra cosa, de otra plataforma que se llama NextU. ¿Qué es Andrés? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Pues fíjate, NextU es la nueva plataforma de la empresa, el holding company de Open English, que se llama Open Education. Ya tenemos tres años con la compañía y estamos muy entusiasmados con lo que está pasando. Y es una universidad online que está dedicada a llenar esa brecha que hay entre un poco lo que la gente se está egresando de las universidades y los empleos que están ahora en alta demanda en el mercado. Nosotros vimos que, por ejemplo, en Colombia, este año, 2017, van a haber más de 50.000 personas, 50.000 puestos de trabajo que van a estar en el área de tecnología, que no van a tener personas que los puedan llenar. Así que, justamente con las certificaciones de NextU, estamos entrenando a las personas a que las puedan llenar. Andrés, ¿y cuál es la metodología? ¿Qué es la metodología? En NextU te ponemos en contacto de la misma manera con expertos en el área que tú decidas. Como sabes, adelante. Andrés, una pregunta. ¿Pero estos son tutoriales pregrabados o hay algunos en vivo donde yo puedo hacer preguntas, interactuar y demás? Bueno, es una mezcla, ¿no? Hay parte del contenido que son videos que hemos producido y parte del contenido, por ejemplo, si estás estudiando programación, tenemos un emulador de código donde te vamos a dar misiones y proyectos donde los vas a ir creando. Y luego tenemos profesores que están allí todo el tiempo en la plataforma, listos para responder preguntas de manera proactiva, ¿ok? Y reactiva. Pero además tenemos sesiones con los profesores que se llaman Tutor Cafés, donde puedes ir igual que días a una universidad a pasar tiempo con tu profesor a hacer preguntas. Pues lo mismo lo haces a través de la web, ¿no? Maravilloso. Bueno, ¿y cómo funciona lo de las certificaciones? ¿Quién las valida? ¿Cuánto duran? Y demás. Seguro. Bueno, mira, las certificaciones las tomas a tu ritmo y al paso que tú quieras. Ya hoy en día tenemos cinco escuelas dentro de NextU. Así que si vas, por ejemplo, siguiendo ahorita al website de nextuniversity.com, si hacen lo mismo es nextu.com, van a ver que hay cinco escuelas arriba. Una de web, de marketing, de móvil, de emprendimiento y de diseño, ¿no? Por cierto, cuando comenzamos hace tres años teníamos solamente tres certificaciones. Hoy en día tenemos 18 certificaciones debido a todo el éxito que ha tenido la universidad, ¿no? Si, por ejemplo, nos metemos en el área de marketing, que ha sido un área que ha tenido un interés tremendo, te digo, es la escuela que más personas están enrolando mensualmente. Y si te metes dentro de marketing vas a ver que hay cinco certificaciones, por ejemplo. Tenemos una certificación de marketing digital, una de email marketing, social media, comercio electrónico y SEO, SEM. Cualquiera de esas te puede tomar entre seis y doce meses para tomarlas, ¿no? Aunque si trabajas con nosotros podemos ir complementando hasta que tú comiences con otras habilidades de manera de hacerte una persona que está muy bien redondeada en todo el área de marketing digital. Me preguntabas quién valida, quién certifica los cursos de NextU. Pues nosotros cuando comenzamos la escuela decidimos que no íbamos a tener acreditaciones locales o gubernamentales porque el ritmo de cambio que están teniendo estas certificaciones realmente no nos permite estar certificándonos, acreditándonos en gobiernos locales y pasar por esos ciclos de acreditación de dos o tres años, ¿no? Por ejemplo, nosotros sacamos el, otro ejemplo bien claro, sacamos la certificación de móvil iOS. Ya a los tres meses Apple había hecho modificaciones a cómo se tenía que programar el código de dispositivos móviles usando su tecnología. Así que tenemos que reescribir parte del código, reescribir parte de las lecciones y volverlo a lanzar. Si hubiésemos tenido, estamos en 21 países hoy en día con Open English, en 15 países con NextU. Imagínate tener que ir y acreditar, ¿no? En 15 países distintos todos los cambios que hemos hecho a las certificaciones de móvil. Hubiese sido muy complicado y eso nos demoraría y no sacaríamos siempre el contenido más nuevo. Una pregunta, Andrés. Así que para resumir, lo que realmente valida, ¿no? Estas certificaciones es el empleador. Al final nosotros lo que estamos haciendo hoy en día es trabajando con empleadores para elegir las carreras de mayor, un poco de mayor cabida en el mercado, para trabajar con empleadores, para buscarle, ayudar a buscar entrevistas justamente a las personas egresadas de NextU. Bueno, y para allá iba precisamente. Si yo soy un empleador, ¿cómo sé que la persona que aprendió, por ejemplo, a programar en Swift, para ellos realmente lo sabe si lo hizo hace dos o tres años? O sea, ¿hay alguna alarma cuando yo entro a la plataforma como empleador que me dice, oiga, de pronto hay una certificación nueva? ¿Este señor sabe lo básico, pero debe actualizarse? Sí, bueno, muy buena pregunta. Mira, parte de lo que nosotros estamos haciendo es dando a conocer NextU al público, que son finalmente lo que se convierten en estudiantes, y estamos haciendo toda una campaña de awareness a los empleadores y trabajando con los empleadores para dar a conocer que ahora existe no solamente la plataforma de NextU, sino que además de eso tenemos una plataforma para ellos, donde cuando tú, por ejemplo, supongamos que te gradúas de marketing digital, ¿verdad? O de diseño web. Dentro de esta plataforma tú vas a tener no solamente tu certificado que vas a recibir, sino vas a tener un código único, un identificador. Cuando tú vayas a trabajar con el empleador, a la entrevista le das ese identificador único, y los empleadores tienen entonces su propia plataforma de NextU, donde ponen ese mismo código, ellos van a entrar y ver todas las certificaciones que ya tú has tenido, cómo las pasaste, cómo te fue, y no solamente eso, sino que vas a poder allí desplegar todos los proyectos que has construido durante tu carrera. Volviendo un poco a donde nosotros comenzamos, que es el tema de inglés, cuando tú estás en una entrevista de trabajo, a nadie realmente le importa si estás en el nivel 12 o 15 del curso, de lo que sea, sino que te dicen en inglés, hey, ¿can you speak English? No, es una habilidad demostrable, ¿verdad? En esa entrevista de trabajo. La idea es que cuando la gente pueda ver esos proyectos tuyos de diseño, de programación, de lo que sea, ellos van a ver que sí sabes o no sabes hacer un poco el skill que quieres. Si tú, por ejemplo, estuvieses hoy en día contratando a alguien que te va a construir un website, ¿tú qué haces? Bueno, vas y ves los websites que esa persona ha construido, ¿no? Bueno, es un poco esa misma idea de darle al empleador visibilidad sobre las habilidades que ha desarrollado la persona en la escuela. Ok. ¿Y qué alcances han tenido? ¿Cuántos profesionales han certificado en Latinoamérica? Mira, te digo, la escuela la comenzamos en el 2015, fue el primer año que comenzamos. Tuvimos como 5.000 estudiantes que se unieron a la escuela en ese primer año. El año pasado, 2016, subió como a 15.000 estudiantes en la escuela. Y en este año de 2017, estamos proyectando, ¿no? Que van a haber entre 30.000 y 40.000 nuevas personas que se van a unir a la universidad. Es interesante que a nivel de nuevos estudiantes, ¿no? Ya 30.000, 40.000 personas se hace una universidad de gran escala, ¿no? Son pocas las universidades en Latinoamérica que tienen 30.000, 40.000 estudiantes. Y lo que estamos haciendo ahora justamente es, ahora vamos a tener esa primera camada, ¿no? De egresados del año pasado, que son sustanciales, que están entrando al mercado de trabajo. Y estamos justamente pasando mucho nuestro tiempo tratando de asegurar que estas personas consigan buen empleo, ¿no? Entonces, creo que ya el año que viene vamos a empezar a tener justamente ese tipo de estadísticas que queremos alrededor de cómo vamos trazando, ¿no? No solamente un camino educativo, sino un camino educativo. Y esa conexión al empleador, que finalmente es lo que la persona quiere. Andrés, muchos de los dolores de negocio de los empleadores actualmente es que gran parte de los cursos técnicos están en inglés. ¿Todos los de la plataforma están en español? ¿O cómo funciona lo de los idiomas? Sí, a pesar de que nosotros, bueno, comenzamos Open English, decidimos que todos los cursos que estábamos dando iban a ser en español o en el idioma nativo de la persona, ¿no? Por ejemplo, estamos evaluando la entrada a Brasil, si hay alguien en portugués. Así que lo que queremos es no dejar afuera a nadie durante ese proceso educativo. Ahora, si estás tomando NextU, y te doy un poquito aquí de algo que va a salir recién el primero de mayo, pero vamos a darle a las personas que estén estudiando NextU ofertas especiales para que además puedan tomar a un descuento significativo Open English, de manera de que se puedan entrenar también en inglés y lleguen a esa entrevista de trabajo. Mira, tenemos un caso interesante, ¿no? Que es un caso del beta que tuvimos hace un año, que estaba trabajando una persona que trabajaba en nuestro call center y esa persona pasó de trabajar en nuestro call center a ser un programador JavaScript bilingüe, ¿no? En 12 meses. Bueno, ese es el tipo de transformación que queremos para las personas que toman nuestros cursos y, de nuevo, estamos acoplando y hacemos bundling de NextU y de Open English ahora en adelante para que justamente pueda responder a esa necesidad del mercado. Buenísimo. Y ahora la última pregunta, pero de pronto la más difícil o odiosa, como dicen en Colombia, es ¿cuál es el diferencial competitivo de esta plataforma versus otras del mercado como Linda.com o Safari Books? Sí, seguro. Bueno, mira, creo que es bastante distinta, ¿no? Te digo, primero, a ver, separemos lo de lo que son las universidades formales, porque, por ejemplo, en Open English nosotros competimos contra las escuelas tradicionales, ¿no? Que no voy a nombrar las marcas, pero todas las conoce cuando salen en la calle y nosotros sentíamos cuando comenzamos Open English que ofrecíamos una mejor calidad porque tenemos profesores en vivo norteamericanos, pero además más conveniencia, ¿no? 24.7, etc. Así que era un mejor servicio a un menor precio y eso explicó mucho del crecimiento de Open English. Open English, porque es unidad de escala, tiene más de 500.000 estudiantes en 21 países que se han inscrito en la plataforma. Entonces, cuando salimos con NextU, dijimos, bueno, estamos compitiendo contra las universidades tradicionales y realmente nos dimos cuenta de que no estamos compitiendo, estamos complementando. Así que muchos de nuestros estudiantes, como la mitad de los estudiantes que están hoy en día en NextU, son personas que están cursando una materia universitaria o ya son egresados universitarios que lo que están buscando, que salen al mercado de ingeniero, pero no necesariamente saben construir un website, no necesariamente saben de cómo construir una aplicación. Entonces, bueno, son las cosas que les están pidiendo específicamente como habilidades los empleadores, así que los entrenamos en eso. Ahora, entonces, eso con respecto a las universidades, nos vemos como un complemento a las universidades. Con respecto a los otros competidores que están allá afuera, primero que NextU lo construimos justamente, a tu pregunta anterior, en el idioma local, así que todo el contenido, los videos, todo lo que vas a conseguir es en español, ¿no? Y yo creo que aún más importante que eso es que las carreras se construyeron, ¿verdad? Con el latino en mente. Y eso tiene que ver no solamente con el idioma, sino con algunos otros aspectos importantes. Como, por ejemplo, se construyeron alrededor de los empleos que tienen de mayor acogida en la región. Por ejemplo, Udacity, que fue uno de los que no mencionaste, pero que también está en el mercado. Ellos, tú ves los Nando de Greece que están ofreciendo, y son en self-driving vehicles, que son estos autos que se manejan en el sol. Autónomos, gracias. Son en realidad virtual. Que, bueno, son áreas que son muy emocionantes y seguro son las áreas del futuro y nos parece genial. Pero nuestro enfoque no es realmente eso, sino que el enfoque es conseguirte un empleo. Entonces, nosotros preferimos prepararte en marketing digital, que sabemos que hay 15,000 empleos el año que viene que vas a poder conseguir, a prepararte en algo que quizás hay dos o tres empleos en Colombia, realmente en autos autónomos. Entonces, creo que el enfoque que tenemos es mucho en conseguirte, prepararte para el empleo. Plataformas como Linda o Udemy u otras se han especializado en cursos cortos, que también es distinto a lo que nosotros hacemos. Nosotros, dentro de, por ejemplo, un curso de diseño, te enseñamos habilidades como Photoshop, te enseñamos habilidades como, bueno, hay como 15 plataformas que cubrimos, 15 habilidades que cubrimos. Todos esos serían pequeños cursos cortos en una plataforma como Linda, ¿no? Nosotros hemos agregado una serie de currículum, ¿no? Dentro de lo que es la certificación de diseño de NextView, por ponerte el ejemplo, y a eso le hemos agregado todo un layer de elemento humano para entrenarte realmente en esas habilidades. Entonces, hemos creado proyectos encima de eso para que tú puedas crear proyectos que luego puedas mostrar al empleador y estamos ofreciendo una certificación que está alineada con todas las conversaciones que hemos tenido con los empleadores que sabemos que alguien que se ha egresado, por ejemplo, de marketing digital va a tener las habilidades necesarias para conseguir un empleo en esa área. Así que es mucho más que un curso corto. Entonces, bueno, espero que eso te dé una idea de el mindset que teníamos para diseñar los cursos. Perfecto, Andrés. Muchísimas gracias y lo esperamos en texetera.co. Muchísimas gracias. Bueno, un placer. Cuídate. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!